Escalofriante video, fue captado por un pescador, en la costa de Río Grande del Sur, en Brasil, donde logró videograbar, a mitad de la noche, a una extraña criatura en el mar, con los ojos brillantes, que parecía querer atacarlo, nadando, y hasta dando grandes saltos para poder alcanzarlo, pero por fortuna, el lanchero logró escapar, del misterioso animal marino, y a través de las redes sociales, el perturbador video se ha vuelto viral, generando millones de reacciones, y comentarios de asombro y de terror, entre los cibernautas de todo el mundo. Gracias por ver el video.